Hola, mi nombre es Inmaculada Silla, trabajo en la Facultad de Psicología en el IDOCAL y os voy a hablar de la internacionalización de la educación. En concreto os voy a hablar de la colaboración internacional virtual como una oportunidad para la internacionalización en casa. ¿Por qué internacionalización en casa? La realidad es que solo una minoría de estudiantes universitarios se benefician de iniciativas para la internacionalización de la educación como los programas de movilidad. En el caso de España estamos hablando de un 14% de los estudiantes de grado y alrededor de un 6% de los estudiantes de máster. Por eso la internacionalización en casa es una alternativa más inclusiva que puede llegar a la mayoría de los estudiantes y que además no tiene barreras económicas ni, por ejemplo, de seguridad o administrativas que podemos encontrar en algunos países. ¿Pero qué es la internacionalización en casa? Estamos hablando de la integración intencionada de la dimensión internacional e intercultural en el currículum formal e informal del alumnado, siempre en su entorno local de aprendizaje, sin salir de casa. Con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la colaboración internacional virtual es una oportunidad para esa internacionalización en casa. Estamos hablando de la implicación de grupos de estudiantes en colaboraciones e interacciones interculturales, con otros iguales, de contextos culturales o localizaciones geográficas diferentes, bajo la supervisión de educadores o expertos facilitadores. Pero la colaboración internacional virtual no solo es una oportunidad para apoyar la internacionalización en casa, es una oportunidad para el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje experiencial de los estudiantes con estudiantes de otras universidades que están en otros países. En esta línea, hemos llevado a cabo un estudio piloto dentro del proyecto de innovación docente, colaboración internacional virtual, una oportunidad para la internacionalización en casa. ¿Cuáles son los beneficios de la colaboración internacional virtual? Os voy a hablar, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, del trabajo y las organizaciones, qué beneficios puede aportar esta colaboración. Podemos abordar fenómenos organizacionales con un claro componente cultural desde una perspectiva internacional. Un ejemplo es el liderazgo. Los estudiantes pueden abordar cuestiones como si existe un liderazgo universal efectivo, qué aspectos culturales lo condicionan, qué competencias son claves para el liderazgo de un entorno multicultural o cómo puede el liderazgo favorecer entornos de trabajo inclusivos en un contexto multicultural. Pero más allá de los contenidos, la colaboración internacional virtual permite desarrollar competencias interculturales, es decir, habilidades y características cognitivas, afectivas y conductuales que apoyan una interacción efectiva y adecuada en una variedad de contextos culturales. También tiene otros beneficios, practicar otros idiomas, desarrollar competencias digitales, establecer lazos con personas de otros países y es una oportunidad también para el crecimiento personal, para el desarrollo de la empatía, la responsabilidad social, la capacidad de diálogo o la cohesión social, que son necesarias en un entorno global como en el que vivimos. Por todo ello, os animo a participar y a promover la internacionalización en casa en la universidad. Aquí tenéis algunas referencias interesantes si queréis profundizar en el tema. Muchas gracias.